La desigualdad será el tema principal de la cumbre del G7 que se celebra esta semana. Unas 113 millones de personas corren el riesgo de caer en la pobreza en Europa. El objetivo es que la lucha contra este problema se convierta en una prioridad absoluta, aunque solo una minoría viva en condiciones de pobreza extrema en el viejo continente. A nivel mundial, la pobreza extrema se ha conseguido reducir en los últimos 20 años de 2.000 millones a 650 millones de personas. Pero la cifra todavía es alta. Hoy en día se considera vivir en pobreza extrema a sobrevivir con menos de 1,90 dólares al día. En Europa aún existe el riesgo de caer en la pobreza o la exclusión para el 22,4% de personas. Bulgaria, Rumanía y España son los países que están por encima de la media de la Unión Europea. Estar en riesgo es diferente a caer en la pobreza extrema. Cuando hay riesgo es porque se producen serias carencias materiales. Como por ejemplo, se tienen problemas para pagar las facturas. No se pueden permitir una semana de vacaciones al año. No tienen suficiente para una comida decente cada dos días. No pueden comprarse un teléfono, una televisión, una lavadora, un coche o el pago de la calefacción. Hace una década la Unión Europea se marcó como objetivo sacar a por lo menos 20 millones de personas del riesgo de pobreza y exclusión social. Sin embargo, solo ha conseguido sacar de ese umbral a una cuarta parte.